Yo no moriré, yo no puedo morir. ¿Y sabes por qué? Porque no creo en una sola palabra de toda esta maldita leyenda. Yo no creo en toda esta estupidez de la inmortalidad. Yo no soy la reencarnación de nadie, yo soy de nadie. Soy Edward Foster. Y si hay alguien que quiere que yo muera, entonces deberá venir aquí a eliminarme. Frente a frente, frente. Estoy reducido a hablar como una estatua. Estoy reducido a hablar como una estatua. ¡Vamos! ¡Coraje! Estoy esperando. ¿Por qué no terminamos de una vez? No tengo miedo de nadie. ¡No me importa nada! ¡Oh, Cristo! ¡No me importa! ¡No me importa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.